¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Fortnite, en monodisparo. ¿Qué pasa chavales? 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 Ahora, sube, 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 sube Eres tu ese, ¿no? Tu, arriba Ok, cuidado Si, 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 lo que te he dicho Cuidado 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 Cuidado, eh Cuidado, eh? Cuidado, eh? Voy ya Ah, ya tengo uno Acá hay gente, si Bueno, uno Joder, ahora aquí el Muerto Ahora me das Ay, yo tengo 59 Minimal Minimal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mua! ¡Atrás! ¡Mua! ¡Mua! ¡Joder! Que yo no me echo dios, tío ¡Va, va, va, va! Ajá ¡Va! ¡Va, va, va, va! Vale, 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 abre por el otro lado, abre por el otro lado Sí Nada, y nos van a ver igual Joder Yo es que no me mato ni a uno, tú Joder, macho, pero sí Bueno No me va a bajar ¿Te piensas que yo no estoy sudando? Cuatro, ¿y tú? No Quiero que mates a los A todos los que quedan Que no sé dónde nos están disparando Greta, Greta Espera Greta ¿Dónde? ¿Eh? Están ahí A ver que está, ¿no? No 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 ¿Faltaría uno? Vale Es uno Es uno 8 kills ¿Y tú? Bueno 17 Bueno Suscribiros Dadle a like Y hasta pronto Yo chavo Adiós Y tú No No